Bienvenidos Saiyans, se habla mucho sobre el DLC 8, sobre la película de Broly, sobre Gogeta Super Saiyan Blue probablemente apareciendo en la película final de Broly, será verdad, será cierto, pues hoy os traigo una noticia muy importante bueno, he llegado a la conclusión de una noticia algo bastante importante y que vamos a estar probando aparte a nuestro Gogeta Super Saiyan Blue en Dragon Ball Xenobl 2 así que ya sabes Saiyans, si no quieres perderte ningún vídeo, presiona el botón de like, comenta, suscríbete, activa la campanita porque empezamos con el vídeo bien, pues bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenobl 2 DLC 8 se filtraron las informaciones sobre Broly y sobre Gogeta Super Saiyan Blue, sobre una nueva versión de Gogeta pero es que no solo eso, sino que en este canal, en este vídeo, hoy vais a ver una versión de Gogeta transformable en varias cosas pero no solo eso, tampoco, sino que hace poquito han anunciado de forma oficial la conversión a HD, bueno, la remasterización de las películas de Broly en la cual sale Bardock, que ya sabemos que sale en la película de Dragon Ball Super y en la cual salen dos películas de Broly en las cuales sale, en una de ellas, quiero recordar, Gogeta o algo, o algo, algo hay con Gogeta por ahí, vale quiero decir que la remasterización esta apunta muchísimo a que Gogeta pueda salir en Dragon Ball Xenobl 2 yo ya subí un vídeo diciendo que de momento no había que hacer especulaciones ni creer pero ya es el momento de empezar a lanzar filtraciones y es que es cierto que últimamente se está dando mucho bombo a Gogeta en Super Saiyan Blue y podríamos verlo en la película de Broly de Dragon Ball Super por eso es que he decidido enseñaros este Gogeta que vais a ver ahora mismo, vale para ello nos vamos a ir a entrenamiento lo tenía guardado, tengo muchísimos más personajes para enseñaros pero bueno, este yo creo, en definitiva, que os va a gustar Gogeta, vamos a poner versus mi personaje, vale no tiene nada que ver mi personaje aquí, pero versus mi personaje por así decirlo esta fase de Gogeta, que puede que os guste, vale puede que os llame bastante la atención, puede que sea de vuestro agrado a mí, sinceramente ¿qué queréis que os diga? me gustaría ver a Gogeta quiero que en los comentarios me digáis si os gustaría ver a Gogeta o no a mí, personalmente, me gustaría ver a Gogeta Gogeta que tiene en esta ocasión, aquí, en el canal la transformación del Super Saiyan Blue aquí lo estáis viendo perfecto Gogeta se transforma en Super Saiyan Blue para nosotros y ojo, cuidado, porque tiene el Super Kamehameha que no está mal el Super Kamehameha además que quita un montón y tiene el castigador de almas, vale el castigador de almas es una habilidad que bueno, que conocéis en Gogeta y que la verdad es que es bastante, bastante épica, vale luego tenemos el agarre de Gogeta y yo creo que podríamos luchar versus Broly de Dragon Ball Super aquí en el canal, vale, podríamos luchar versus Broly de Dragon Ball Super lo primero que vamos a hacer va a ser lanzar esta habilidad a Gogeta para que la veáis ahí está a mí me encanta el Gogeta en Super Saiyan Blue me vuelve loco, o sea, me fascina o sea, este Gogeta la verdad me fascina muchísimo mi personaje también me gusta la ropa de mi personaje está bastante lograda y bastante, bastante bien me gusta, no sé, no sé por qué le he cogido cariño ahora a mi personaje y bueno, deciros que este Gogeta realmente es brutal veremos a Gogeta en un DLC pues bueno, todo apunta a que probablemente lo veamos aunque no es 100% real, 100% confirmado sí que es verdad que este Gogeta ayuda muchísimo a creer que sí, vale ayuda muchísimo a creer que sí vamos a intentar ver a Gogeta y a Broly de Dragon Ball Super que los tengo por aquí, vale para enseñároslo y vamos a irnos por ejemplo al mapa del torneo de poder para que veáis las versiones de Gogeta y de Broly y creo que vamos a hacer un par de combates, vale quiero que le deis muchísimos likes a este vídeo si queréis que Gogeta salga en Super Saiyan Blue en la película de Broly yo opino que si sale no va a salir con esta skin con esta apariencia como han hecho con Broly yo creo que le harían un remake, vale recordemos que Gogeta no existe como tal o sea, Gogeta no es canon por así decirlo hasta donde tengo entendido si no me podéis, pues bueno, pues rectificar como veis esta es la, la, digamos la forma de Gogeta que no está mal o sea que a mí me gusta y luego está Gogeta en Super Saiyan Blue que me gusta aún más obviamente la fase de Super Saiyan Blue con lo brillante y todo lo hace aún más encantador, vale este Gogeta lo hace realmente increíble o sea, miradlo, ahí a mí me gusta muchísimo este Gogeta ¿qué queréis que os diga? mirad cómo se pone me gusta muchísimo me gusta muchísimo o sea, muchísimo, muchísimo y aquí tenéis la fase de Dragon Ball, de Broly de Dragon Ball Super es un mod, obviamente pero básicamente para que veáis cómo sería el diseño, vale el diseño de Broly y el diseño de Gogeta realmente me parece brutal y quiero que esto salga salga a la luz o sea, me gustaría que Gogeta Super Saiyan 4 Super Saiyan Blue saliese no sé si va a salir, vale no sé si va a salir pero en el caso de que salga saber que vamos a subirlo obviamente al canal vais a estar con este personaje al canal vamos, a tope y con lo que haga falta bien este Gogeta también tiene la la... bueno tiene la... la habilidad bueno, de transformación Super Saiyan 4, vale por ejemplo vamos a seleccionar a este contra Broly y os lo voy a enseñar vale, porque se transforma en Super Saiyan 4 la verdad que también es muy muy apasionante ver a Gogeta Super Saiyan 4 transformado desde el Super Saiyan todo esto lo podéis encontrar en el mod de New Transformations Gogeta está ahí implementado es el Gogeta que estoy utilizando por así decirlo para que lo sepáis y bueno este sería vamos a quitarlo de... lo de mostrar esto podrían haber una opción para que no saliese en ninguno de los momentos vamos a ver a Gogeta en Super Saiyan 4 porque también se transforma en Super Saiyan 4 ahí está ahí está ese es mi Gogeta Gogeta que me gusta mucho en Super Saiyan 4 sigue sin ser canon pero bueno le hicieron un cambio estético que no está mal yo no sé si sale Gogeta si van a tener la osadía vale de dejar a este Gogeta o sea la ropa que se parezca o directamente lo que van a hacer vale es hacer otro diseño con otro traje no se sabe de Broly mira han hecho otro traje no se sabe si de Gogeta va a ser va a ser ese el traje o no lo que sí que sabremos y que me da la sensación es que vamos a verlo anunciado antes de que se anuncie oficialmente en Dragon Ball Xenoverse 2 en forma de DLC a este paso ya veréis bien dicho esto vamos a poner el HUD bien y nos vamos a ir a combates 1 vs 1 vamos a utilizar nuestro Gogeta Super Saiyan Blue contra Broly de Dragon Ball Super pero vamos a ir a jugar al cielo vale Dios me encanta muchísimo mi personaje ahora mismo me encanta muchísimo mi personaje ahora mismo o sea me encanta un montón bien vamos a irnos a combate libre vale perfecto 1 vs 1 y vamos a luchar ahí vs Broly vamos a intentar ganarle ya sabéis que Broly tiene unos ataques muy chetados en este en este mod vale y vamos a intentar luchar en el cielo cielo bueno si cielo he dicho cielo vamos a ir al cielo he dicho cielo vamos al cielo Gogeta vs Broly ojo cuidado Gogeta vs Broly ojo cuidado porque se puede venir se puede venir se puede mamar se puede mamar padre se puede mamar padre vale tenemos aquí a Gogeta vale vale si 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 tu pega todo lo que quieras Broly pero no te vayas que tiras aceitunas yo también te tiro aceitunas tío que te crees que eres el único que puedes tirar aceitunas tiene más vida y lo sabe viene vale ahí me ha dado eh fuera vale se puede transformar si sea en blue no aún no molaría ver a Gogeta en verdad en base en la película como estáis viendo ahora en base y después convertido en Super Saiyan Blue yo veo eso y me da me da algo Super Saiyan Blue aún no se puede ahí me ha dado me ha quitado un montón de vida estoy un poco nervioso estoy solo nervioso no 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 ha habido suerte no ha habido suerte me quería romper la resistencia estamos ahí estamos ahí estamos ahí este sería el pronóstico de la batalla de Dragon Ball Super bueno espero que este no sea el pronóstico vale impulso castigador vale no vale me ha dado me ha dado 51 segundos la cosa está muy chunga vale me va ganando me sigue ganando le ganamos nosotros vale no hombre no me hagas eso Broly tío no me hagas eso me ha dado ahí eh no pienso utilizar pociones no pienso utilizar pociones chicos hostia que buena ¿no? madre mía que nos hemos cargado a Broly nos hemos cargado a Broly con Gogeta Super Saiyan Blue madre mía pues nada Saiyans hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado podéis darle un buen like al vídeo suscribiros al canal si no lo estáis y nos veremos muy pronto con Gogeta Super Saiyan Blue con más mods con más personajes ya sabéis tenéis que darle un buen like y nosotros nos veremos muy pronto en el canal de verdad muchísimas gracias Saiyans por estar ahí por demostrarme vuestra confianza es muy importante para mi y lo dicho hasta la próxima chao chao Chau 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 Chau